¿Entonces qué? ¿Si va a ir Marica? ¡Sí, sí, sí Marica! ¡Todo bien que yo le caigo allá! Bueno Piro, a las 8 lo espero ¡Listo weón! ¡Oiga! ¿Iba a ir Andrea? ¡Quieto Piro! ¡Claro Marica! ¿Otra vez usted? ¡Deme el celular! ¡Claro! 315-265-20... ¡Oiga! ¿Qué? ¿Me devuelve la SIMCAR? Entonces allá le caigo ¡Listo! ¡Trae Guaro! ¡Gracias!